Aprendemos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol y tu bravura Le puso un fejo a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Por la andante Che Guevara Venezca el mundo la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sanguíza Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Como andante Che Guevara Tu amor revolucionario De conduce a nueva empresa De conduce a nueva empresa Venezca la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara L'entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara 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 ¡Falicina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!